Muy buena tarde, amigo de Batero TV. La provincia de Altagracia y el pueblo dominicano se ha sorprendido con la muerte de amable Aritiz Catros. Un político de peso en la provincia de Altagracia fue diputado, fue presidente de la Liga Municipal, presidente del Senado y una vida política de muchos años. Primero en el partido reformista y después en su propio partido. Amable se distinguió por ser buen amigo y muestra de eso se vio en su última partida cuando dinatario, político, empresario y gente del pueblo se hicieron presentes para darle a Dios, el último Dios amable Aritiz Catros. Igüey pierde un gran hombre. Se dice que cuando la persona muere la gente tiende a hablar bien de él pero en este caso es la pura sinceridad de que Amable tenía un trato especial con sus amigos que fue un hombre dedicado a la política que hizo gran desaporte al país a través de la política y que su pérdida va a dejar un vacío tanto en la familia como en la política en Igüey. A su familia le expresamos la condolencia esperamos que encuentre comprensión para entender que la muerte es parte de la vida misma y que hoy Amable se va en su cuerpo pero quedará presente en el pueblo como un hombre que hizo bien y que cultivó una amistad con todo el mundo. Desde aquí nuestra solidaridad y esperamos que Dios lo tenga en un lugar especial. ¡Gracias!